Un balance parcial positivo, 21% menos siniestros viales respecto al año inmediatamente anterior. Lamentablemente, cinco decesos en el transcurso de la Semana Santa, en diferentes casos que ocurrieron dentro de la ciudad. La mayoría de ellos, con temas que tienen que ver con el exceso de velocidad, mucho cuidado, estamos pendientes con los cinemómetros, haciendo los controles respectivos. De resto de la ciudad, en muy buena movilidad, los caleños han venido temprano al plan retorno, desde el día de ayer empezaron a ingresar cerca de 8 mil vehículos ayer. Hoy esperamos otro paquete similar y esperamos que antes de las 6, 7 de la noche ya estemos totalmente al 5 con esta vía al mar. Bueno, esos controles se hacen en la vía al mar, pero también hay otros puntos como la entrada a Jamundí. ¿Vienen muchos vehículos del sur del Pacífico Colomiano? Esperamos cerca de 5 mil vehículos por la zona sur, ingresando por el lado de Jamundí, también por el lado de Candelaria, por el lado de Jumbo. Vamos a tener presencia no solamente con agentes de tránsito, sino con el acompañamiento de la Policía Nacional, que está aquí al lado nuestro, brindando la seguridad a todos los actores viales y esperamos el feliz retorno con tranquilidad, ojo con la velocidad, ojo con los adelantamientos donde está prohibido.